Muy buenas a todos, estamos en Assassin's Creed Odyssey Vamos a jugar a esto Que ganas tenía ya, por fin Me habría gustado ir de pesca con mi hijo Pero ahora A ver que nos depara el destino ¡Vamos con esa batalla de las termópilas, loco! ¡Qué grande eres, Leónida! ¡Qué grande eres! ¡Espartanos! ¡Cada paso dado! En vuestra vida Os acercó a este momento Cada gota de sangre y sudor Cada lágrima Todo ello Os condujo al lugar En el que estamos Los persas Quieren esclavizarnos Pero tengo otra idea Yo digo que su sangre Llegue hasta los dioses Y vosotros Espartanos Por nuestros hijos Por nuestras hijas Por Esparta La piel de gallina Loco La piel de gallina Madre mía Madre mía Como reparte ¿No? Continuamos Continuamos Nos toca loco Nos toca El tuto El tuto El tuto A ver Pulsa 3 Para la embestida Taurina Vamos, niño Vale Aprendí la habilidad ¡Ojo! Patada, niño Yo te salgo Ojo Que este gran golpe ¡Vamos! ¡Nos cargamos a todos! ¡Dejarme solo! ¡Vamos! ¡Dejarme solo! ¡Que yo puedo con todos! ¡Ojo! ¿Me ha pinchado? ¡Vamos! ¡Vamos! Es que ni bloqueo O sea, ¿pa' qué ¡Vamos a darle a todos! Vale, estoy viendo aquí los controles Bueno, estamos reventando a todo Cristo Uf, se hace muchísimo daño por lo que veo Vale Bueno, salimos paso aquí por todos lados Mira, aquí hay muchos Aquí hay muchos A ver El 1 quiero exactamente ver qué hace Vale El 1 es Básicamente ataque En rodeo El 2 La patada espartana El 3 Le embestimos Vamos, vamos, vamos Vale Bueno, vamos a ir al objetivo Lo veo allí al fondo ¡Vamos para allá! ¡Vamos! Mira, llego como un miura ¡Hasta luego, crack! Menudo achaca que tiene Pulsa para ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! Vale, o sea, si hago así Vale, vale, ok Ok, 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 vale Y esto me da como un buffo, ¿no? ¡Perfecto! Vale, vale Vale, vale ¡Pues claro, chaval! ¡Vamos, que te reviento! ¡Esparta no tiene rival! Y yo menos aún ¡Que soy un espartano! ¡This is Esporto! Me vengo arriba con esto, ¿eh? Me vengo arriba En la película se te veía más joven, ¿eh? También te lo digo Aquí estás un poco más cascado Madre mía, como nos reventamos, ¿eh? Y en la película no tenían muralla Aquí sos un poquito más mierder, ¿eh? También te lo digo Hemos sido traicionados Jerjes conoce el paso detrás de la montaña Ya vienen Antes del amanecer Os tendrán rodeados Somos espartanos Menuda novedad Espartanos Eso no significará nada Cuando Jerjes elimine A vuestra estilpe de la fábrica ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Hoy! Es un día que los persas No olvidarán jamás ¡Mañana! Será el día Que recuerde Todo Madre mía, niño Los pelos como escarpias Parezco un pez ahora mismo Oh, la espada O la parte de la lanza Vaya Esto es serio, Leila ¿Crees que es la lanza? Es la buena El libro casi dio en el clavo Nunca he tenido tanta suerte Voy Venga, dale caña Seguro que podemos fiarnos A ver, el libro puede... Dale ya, Victoria Ante lo pruebes Ante lo sabrás Vamos a ello Vamos, Animus Bien, pues A lo loco He modificado algunas cosas Desde la última vez Esto de la tecnología Avanza una barbaridad Hoy en día Puedo subir la estimulación Al máximo De sincronización sensorial Si te apetece Vale Fácil, normal Difícil, pesadilla Venga, vamos a ponerlo en difícil ¡Vamos! Como mucho los subimos Vale, vamos a ver Modo guiado Una experiencia más tradicional Más tradicional Los marcadores se muestran en todo momento Y los objetivos de la misión Aparecen automáticamente Un planteamiento del estilo del juego Más novedoso El usuario debe investigar el mundo Para descubrir blanco y objetivos A ver, te puedo tirar Mogollón de años Vale, entonces vamos a dar un poco guiado Para que vayamos un poquito más directos No pienso meterme ahí dentro Sin una buena guía Será un placer Puedes cambiar de opinión más tarde Una cosa, Leila Antes de empezar Si este libro dice la verdad Esta lanza Esta historia Lo cambiará todo Creo que tienes demasiada fe En una fuente poco fiable Historiador o no Este tipo escribía sobre objetos mágicos Y la voluntad de los dioses No es Homero Heródoto es el primer historiador conocido Y en este texto Hay más verdad de la que crees ¿Se te ocurre una forma mejor De encontrar artefactos Si su que confiando en alguien que afirma haber conocido a un descendiente? Lo sé Pero necesito que confíes en mí Puede que tengas razón Y que este libro Y esta lanza Sean un mojón Pero algo me dice que no lo son Y no pienso dejar que Abstergo lo averigüe antes Tienes razón Tampoco es que tengamos mucho que perder Aunque tenemos un problemilla ¿Qué pasa? Este manuscrito está hecho trizas Siendo benevolentes Y en la lanza ha aparecido el ADN de dos individuos diferentes Habrá que escoger la hebra de ADN que vamos a usar La decisión es tuya Bueno, vale Básicamente aquí los desarrolladores del juego En un principio tenían la idea original De que fuera Cassandra y solo Cassandra Después, yo no sé Les daría un Iptus o lo que sea Y decidieron implementarlo con Aelios también, ¿no? Entonces, como la protagonista, como habéis visto, es una mujer Así que yo creo que Cassandra sería lo suyo Ya que fue la idea original de los desarrolladores ¿Confirmamos? Confirmamos Ahora sí está todo 431 antes de Cristo, allá vamos El inicio de la guerra del Peloponeso Que tengas suerte ahí dentro No quiero meterte presión, pero dependemos de ti Abstergo no se saldrá con la suya esta vez Si el libro está en lo cierto y encontramos el artefacto Los asesinos tendrán por fin la oportunidad de renacer Puedes hacerlo Y oye Victoria, lee el libro Contiene secretos que yo sola no descifraré una vez dentro Sí, mi capitana Vamos a ello Isla de Cefalonia Uy, qué bonito Mira cómo se ve las plumillas al pajarito Ojo como pesca la guilucho Pues se te ha caído un poco tropeta minera ese Vamos pajarito Vamos pajarito Pero bueno Bueno, pues aquí estamos Hey, cara de mierda ¿What? ¿Cara de mierda me ha llamado? ¿What? Vale, así fijamos Venga Sí, vais a flipar Vale, así nos cubrimos Ok Vale, ¿quieres que bloquee? Vamos a bloquear Venga, atácame Acabamos con el tutorial rápido Ojo Vale O sea, tengo que darle a la vez, ¿no? Vale, mira Más cansado Ojo ¿A que pillo? Vamos Que no pienso pillar el primero, tronco Venga, hasta luego, crack Uy, que casi pillo nomás empezar, loco ¿Estás cansado de machacarles o qué? Pujarito Gracias por el aviso ¿Qué te ha pasado? No es nada, Fibi Ya está todo solucionado Recíclope otra vez, ¿eh? Aún no ha aprendido la lección Pues parece que no Parece que no Por supuesto No te prebes Menudo glotón ¿Otra vez? No No seas pesa cansina Ya lo hemos hablado Ya, ya Es Solo un águila Bueno ¿Qué te trae por aquí? Oh, casi me olvidaba Marcos Te anda buscando ¿Qué quiere ahora esa sabandija? No lo sé Quiere que vayas a verlo a su nueva casa En el viñedo ¿Cómo? ¿Un viñedo? Malaca Está en el camino a Sammy Dice que se forrará con el vino Bueno, pues como veis Este es un juego En el que te van a dar Bastantes decisiones a tomar ¿Desde cuándo tiene Marcos un viñedo? ¿Dónde? Hacia Sammy Iría a buscarlo A ver, da igual Tiene un viñedo este hombre ¿Desde cuándo tiene un viñedo? Desde ayer, creo Así que Marcos Que me debe dragmas ¿Compra viñedos? ¿Con mi dinero? No sé ¿Dónde está la nueva Y bonita hacienda De Marcos? ¿Conoces la estatua de Zeus En el monte Enos? Al sur de ahí Vamos, que está aquí al lado, ¿no? Bueno Supongo que le debo una visita Gracias, Bebe ¿Y la comida? ¿A que te la cobro? No eres lista Le diré a Marcos Que vas Anda Pues si no me los he cargado Darás otra paliza Decisiones Las decisiones que tomes Tendrán efectos visibles E invisibles Medita bien las opciones Porque ciertos cambios Afectarán la historia Y son irreversibles Ya sabéis Aunque estéis viendo esto En otros sitios Si tomamos una decisión Distinta Cambia totalmente Toda la historia Así que vamos a ver Vamos a ver Si le reventamos o no Venga Por esta vez Le vamos a echar Pero a la siguiente Os reviento Que lo sepáis Si acabo la diversión Decidle a ese tuerto Que si volvéis por aquí Le arrancaré el otro ojo Y se lo daré de comer A mi águila ¿Oído cocina? O sea, toma por bien Todo aquí Vale, los gráficos Me da la sensación De que En algún momento Están un poquito Bajos Así que los subiré Por lo menos Para el siguiente vídeo Porque me va a pedir Reiniciar seguro Vale Hablame Omusa Recoge el equipo Pues me imagino Que el equipo Vale Ok Estoy viendo La sensibilidad Ay El bonito parkour Venga Ok Ahí lo tenemos Vale, vale, vale Vale Recordando mecánicas Vamos a ver La interfaz Muy bien Bolsa Arco roto Objetos de misión A ver Quieto, 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 quieto A ver Lista de grabados Vale Armas Cuerpo Arcos Cabeza Torso Cintura Piernas Bla, 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 bla Vale Aquí nada En espadas Tenemos una para elegir Y grabados Bien al mismo lado Perfecto En misiones Otro día Otro drama Capítulo 1 Háblame Oh, musa Ok Vale La odisea Tal Vale Y en el inventario ¿Por qué me señalas Admiración? ¿Qué quieres que vea en el inventario? Ah, vale Ok Vale Izquierda Armas Derecha Atuendo Hombreras De mistios Vale Y la herrera Grava Será para mejorar Ok Perfecto ¿Por qué no te lo pones? Vale Ahora sí Está acostado, eh Y esto lo que tenemos Cinturón de mistos Madre mía Venga, vale Lo tenemos Ok Salud 68 Caza Daño 6 Combate 17 Asesinato 140 Y protección 12 Vale Nivel 1 Por lo que veo Se pueden ir mejorando Y demás Habilidades Subir de nivel Si consigues suficiente experiencia Aumentarás tu nivel Recibirás un punto de habilidad Por lo que van a gastar Vale, correcto Como todos los estos Vale, lo tenemos Lo tenemos, ¿no? Misiones Mapa A ver el mapa Ya echamos un vistazo Vale, estamos aquí en la isla De Cialonia Oh, qué bueno, eh Pidazo mapa, loco ¿Dónde vas? Con todo el mapazo Esto me va a pulir yo Buah Buah, 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 buah Muy bien Pues vamos a ver Mira los barquitos Cómo mola Tengo que subirle los gráficos Esto a tope, eh Esto tiene que estar medio abajo Vale Ok El sur de la estatua La estatua está tal que allí Vale, pues vamos para allá Vale, la cel a agacharse, ¿no? Ok Vale Puede haber subido por arriba Pero justo le da a agacharme Eso hoy ha sido guay Ahí había una telorina Vale, hay daño por caída Ojito ahí ¿Y esto? O sea, ¿qué hay? Ah, vale, recursos Ok ¿Qué más recursos hay por aquí? Así que me vaya acoscando Del temario Uf, tengo que hacer una subida De gráficos Buena esto Vale Piedras, rocas Las típicas plantas Hay ramitas por algún lado Bueno, subí por ahí Vale Uf Vamos a ir cogiendo el tranquillo A esto poco a poco Vamos por el camino ¿Te cansas de correr o no? Estas plantitas nada Estas moradas tampoco Dragmas Más dragmas La sensibilidad La sensibilidad la veo Un pelín alta Voy a bajarla aquí En el ratón directamente Vale Más dragmas Subimos por los tejaditos Hola, buen hombre ¿Puedo hablar con usted un momento? No Vale, se ha cao Y pregunta del millón Inventario Arco no tengo ¿No? Vale Arco no tenemos Vale Venga, vamos a ir directos Uy, si le cojo ¿Puedo cazar una de estas? ¡Aaah! ¡Ven aquí! ¡Que te cazo! Venga, vale Y cuando tengamos el arco Oído cocina Vale Ok, no me entretengo más Venga, vamos Ojo Me daba la opción de asesinarle Pero no me da tiempo Esto es una emboscada En toda regla, ¿eh? Han vuelto, ¿no? Estos son los de antes ¿Sí? Pues ahora vais a flipar A ver, ¿quién es este? Vale, vale, vale Te he pillado, crack Ya está bien de flechitas Se acaban las flechas Vamos, que os reviento Y a ti también Vamos, ¿quién más quiere? ¿Alguien más quiere? Que os reviento a todos Pobre perrillo Pero es que se ha metido en la pelea Y se ha preferido darle una galleta Y domesticarle Pero bueno Los cuerpos se saquean, ¿no? No Me lo llevo directamente, ¿no? Venga Para que no estorbéis A tomar por saco Perro ¿Tú también quieres? Así me gusta Bueno Pues menudo emboscada, loco Venga Pues vamos, Cassandra No nos demoremos Que nos están esperando A ver Usa ícaro para llamar Ojo Vale Ahí estás Vamos a averiguar En qué lío te has metido Esta vez, Marcos Y tengo que ver algo más Nada más, ¿no? Viñedo de Marcos Tal, 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 tal Impulso Ah, vale Va a caer todo trapo, ¿no? Modo estático Vale Vamos viendo Ninguna novedad Y fijar marcador A 400 metros, ¿no? Venga, seguid misión Ok Quieto Quieto, perengao Vamos Tiempo de cargas Tiempo de carga para ti Tiempo de carga para mí Cargamos Ojo Perdón, perdón, perdón Buen hombre Que no quería hacer yo eso Quería darle A esto quería darle Pero te voy a morir Madre, que no se muere, loco Y ahora puedo Quitarle algo, ¿verdad? Madre mía No seré yo El más avispado del lugar, ¿no? Vale, lo tenemos Venga, vamos para arriba A ver, por aquí arriba Pum, 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 pum Quita hambre Vamos a ir Vamos a ir por aquí En plazo Surprise Viñedos de Marcos Surprise, Marcos Motherfucker Me debes pasta Y te compras un viñedo Insisto No puedes hacerlo Porque es mi granja Planto donde quiero Aquí las uvas Se morirán Todas Tienes que olvidar Lo que sabes del pasado Amigo mío Juntos revolucionaremos La viticultura Créeme Algún día Te acordarás de esto Y Cassandra Loados Los dioses Febe Te encontró a tiempo Que aún te oigo Estaba preocupadísimo El cíclope envió a su escoria Por ti Creo que te quieren hacer daño Ojalá me lo hubieras dicho Antes de que me atacaran Pero no se trata de eso ¿Te has comprado un viñedo, Marcos? ¿Un viñedo? ¿Y por qué no? A mí me gusta el vino Y a ti Y a todo el mundo Todos lo compran ¿Por qué no a mí? En primer lugar Porque no tienes ni idea De hacer vino ¿No sabes cultivar uvas Ni hacer vino? Aprendo rápido Las uvas salen de la viña Y de ahí sacas el vino Menudo No es tan sencilla Pues no me conoces Si te piensas Que no tengo un plan Marcos Siempre tiene un plan Muy bien Entonces tienes el dinero Que me debes Je ¿Que si tengo el dinero Que te debo? Pues claro ¡Claro, claro! Bueno, ahora mismo no Menudo gañar Pues Consíguelo Enseguida, amiga mía Enseguida Pero quizá deberías cobrarlo tú Hay un mercader en Sammy A mí no se me dan muy bien estas cosas Ya lo sabes ¿Quieres que cobre Mi propia deuda? Te está esperando en Sammy, amiga Es fácil ¿Pero será? Duris, ya lo conoces Es muy amable Deja de darle dinero Deja de ser tan tonto Deja de darle dinero Siempre me lo devuelve Después de amenazarlo Exacto Todos salimos ganando Duris consigue su dinero Yo mis intereses Y tu trabajo Pero vale Pero será mamón Quiero mis dracmas No querría tener que vender tu viñedo Claro que lo hará Ah, y hay otro asunto Que quiero hablar contigo Pero después No, o sea, resulta Al final trabajo para él Pero me llevo un caballo Hace calor Y es un trecho muy largo Para ir a pie Pero Considéralo una inversión Marcos Todos salimos ganando Ahí la llevas, crack Esto, amiga mía Elige el que quieras ¡Hombre! El más bonito del lugar Que va a ser para mí Blanco, marrón, blanco Ya me he decidido ¿Qué tal el caballo de la izquierda? A ver, ¿cómo es el de la izquierda? ¿Qué tal el caballo de en medio? Ah, has elegido a una belleza, amiga Ese caballo es de Tesalia Los crían por su valor ¿Por su valor en qué? ¿En precio? ¿O porque tienen valor de que son valientes? Y vamos a ver el de la derecha Me gusta el aspecto del de la derecha Ah, el macedonio Los crían para el combate Es un caballo de guerreros Vale, o sea Que tenemos el primero de la izquierda Que no para de correr El segundo Que es súper valioso Es valeroso al menos No sé en qué sentido Bueno, y el de la derecha del todo Que es, pues ya me he decidido El de la derecha, ¿no? A combate puro y duro ¿Cuál va a ser? El caballo de la derecha Porque nunca se sabe Ese El de la derecha Una Buena elección Pero esta raza en particular Tiene algunas rarezas Que puede que no conozcas No me gustaría Que te llevaras un caballo poco digno A ver Rarezas que no conozco O sea, ¿qué quieres? ¿Que me lleve otro? Nah, me gusta ese ¿Estás segura? ¿Por qué? Lo estoy Marcos Todo el mundo sale ganando Sobre todo tú Has elegido al gran Phobos Nunca me ha fallado Phobos Recuerda Cuando cobres el dinero De Duris Nos vemos en el templo De Sami Tranquilidad Deuterpe Todavía queda mucho vino A la venta Ahora no, idiota Se han llevado a Fede ¿Cómo? ¿Quién es? Los bellacos del cíclope ¿Quién sino? Y en la carretera principal Dime por dónde han ido Que les vamos a reventar ¿Para qué te meto? Anacleto ¡Vamos a montar a caballo! ¡Hija! Alt para mostrar objetivos de ubicación Alt Busca la ostraca ¿La ostraca tengo que buscar? Bueno, ya buscaré la ostraca Vamos a por la niña Que me la van a ahogar ¡Feebes! ¡Feebes! Madre mía ¿Cómo va esto, no? ¡Iiii! A ver, parate aquí Baja ¡Shoo! Vale, ahora es cuando Ahora es cuando Bajo del caballo, ¿sabes? Ahora ¡Uf! Madre mía ¿Y tú quién eres, crack? Vamos a ir pillando aquí ¿Qué haces? Creo que he hecho enfadar a los dioses Bueno, cuidado ahí Hora de arrepentirse Eso es Es posible Dicen que pueden ser vengativos Yo adoraba a Hermes En la cueva de Drogarati Ahí hay muchos dioses, ¿sabes? ¿En la cueva? Si les llevas una ofrenda Te conceden deseos Así que todo el mundo Les hace tributos Y les pide algo a cambio Aunque a mí No me ha concedido Ningún deseo Me estoy quedando Sin dinero Ni ofrendas Soy pobre, ya ves Algo he hecho mal Sí, dale dinero Puede ser latino Pero hay muchos dioses En esas cuevas Todos piden cosas diferentes Ve oírlos tú misma Si lo haces Te daré mi última ofrenda Necesito saber Si son reales o no Vale, pues vamos a oírlos No te preocupes Iré a ver Pero ahora no Luego Recuerda Ten cuidado Por donde pisas Mis dios Puede que estés Hallando terreno sagrado Eso ya lo veremos Bueno, y ahora ¿Dónde está mi caballo? Vale, la V es este ¿Y cómo es el caballo? El mapa El mapa El mapa ¿Cómo llamo a mi caballo? Quiero llamar a mi caballo A ver Inventario de habilidad De mapa Si me voy a opciones Y echo un vistacillo A cómo llamar al caballo Silbato La X ¿Dónde estás? Aquí estás ¡Ahí grande! Ahora sí Continuemos Continuemos Vale Quitado del medio Que voy ¡Hija! Vale, vamos Vamos, vamos Desde aquí puedo atacar, ¿no? Sí Perfecto ¡Vamos, cabritillos! ¡Vamos! ¡Hija! ¡Hija! Ahí está Intentaré sorprender a esos Uy, pues yo iba a saco Iba a sorprenderles Pero a caballo en mano, ¿sabes? ¡Soltadme! Como no te calles Aprieto las cuerdas El ciclope ganará Buenos dracmas Con tu rescate Nadie va a pagar Por mi libertad Son todos pobres ¿Me? Que les vamos a reventar A ver si me estaba agachando Detención Si te sorprende en una zona Lo que ponga ahí Que me lo tapa Los enemigos Comenzarán a investigar ¡Agáchate! Me ocultaré En las hierbas altas ¿Y ahora qué quieres? Que le elimine Según venga, ¿no? Pulsa la F Para asesinarlo Venga Madre mía Madre mía Venga Continuamos Pulsa X Para silbar Ven aquí Sí, sí Ven aquí Vas a pillar por la orilla Venga Esta es que me ves No me ves, ¿eh? No me ves, crack Sí Tú te llamas Marcos Porque tú eres el próximo A ver, Febe No te muevas Un segundito Vamos a limpiar esto ya del todo Madre mía, niño Vámonos, Febe No me había dado cuenta Pensé que eras Un tiparraco enorme y gigante No te digo a la niña ¿Te encuentras bien? No ha estado mal La última vez me pusieron una mordaza Para que dejase de morderles Ota Ese es caníbal Bebe, ten Ten cuidado Estás sola Desde que tú Desde que mis padres murieron Estoy bien Te tengo a ti Y tú a Marcos Y a mí Somos familia, ¿no? Sí, tú fíjate del Marcos Que te vende Ya le olidas Como enseña a su hijo Ojo Fíjate en tu madre Se parece a... A Leónidas, ¿eh? El nuestro papá Separa las piernas Un soldado Se mantiene firme Bien Bien Acércate Ya basta, Nicolás El sol se está poniendo Es hora de cenar, ¿no crees? ¿Qué cenaremos hoy? Un bebé Nos comeremos al bebé, Alexios Pues lo sabía Y va a ser todo un festín No, a él no Comedme a mí Soy más sabrosa Sí, sí Tú eres dulce como la miel Vamos, entra Se va a quemar el cordero Toma Llévatelo a dormir Sí, papá Sí, parece un gusano de seda A ver si os aclaráis ¿Me voy o no me voy? Tú Eres mi mayor orgullo No lo olvides Traerás a esta familia La gloria Vamos Qué sonrisilla forzada ahí, ¿eh? Está acostado ¿Qué somos? Espartanos Au, au Vale Te preocupas mucho No te preocupas bastante Si nos cuidamos los unos a los otros Estaremos bien Por cierto, los rufianes dijeron Que te andes con cuidado ¿Te dijeron qué? Que el cíclope había puesto precio a tu cabeza Talos, el puño pétreo Te quiere muerta Talos, el mercenario Siempre me pasa algo Espero que lo encuentres Antes que él a ti Es un miserable Buscaré el camino al pueblo Jaire Jaire pa' ti Talos, el puño pétreo Justo lo que me faltaba hoy Otra nariz rota Voy a tener que hacer algo al respecto Pues tendremos que reventar a la gente Te persiguen Los cazarecompensas Como talos Son mercenarios hostiles Que te persiguieran Mientras ofrezcan una recompensa por ti Normalmente las recompensas Se pueden saldar Pero el cíclope no acepta sobornos Vale Con la O abrimos el menú de mercenarios Ok Usa el menú mercenarios Para consultar tu puesto La clasificación y las recompensas De cada rango Así como el estado Los puntos fuertes Y la dividida de todos los mercenarios Y cazarecompensas conocidos Como talos es muy superior Procura evitarlo Hasta que subas de nivel Y puedas luchar contra él Ok Rango 9 O sea ellos tienen Nivel 1 ¿No? Y tenemos a Talos En el nivel 5 Rango 8 Rango 7 Rango 6 Rango 5 Rango 4 Rango 1 Por descubrir O sea vale Según vayamos bajando de rango Será todo mucho más difícil Vale Tengo que subir 5 niveles Para estar a la altura Buah Te cojo ahora y te crujo Loco Vale Otra cosilla más Para las armas Yo no sé Los listas de grabados Serán para hacerle las mejoras Y me imagino que me O me lo encontraré por ahí Vale Podemos tener diversos Veloz Corte de distancia Sprint O la campaña Vale ok Ok Perfecto Bueno pues yo creo que para empezar No está nada mal Vamos a dejarlo por aquí Nueva misión Combate contra Talos Pero que soy nivel 1 Igual le pienso Pero hoy no Ya en el próximo El próximo día Día que no sé ya Ni lo que tengo que decir Bueno espero que os haya gustado Y en el próximo Más Continuaremos con la historia Adiós Chao Chao